En el capítulo anterior, la rosa del valle católico le hizo tremenda choteada espiritual al poeta carismático. Saúl, del cenáculo de los altos cielos, trató de animar al poeta carismático con algunos ejercicios espirituales. El poeta carismático hizo caso de estos tips y resultado de ello, directo al hermanito Sony. Tú solo eres mi amigo, es bueno conocernos. Los poemas no están mal, no quiero arruinar lo que Jesús ha escrito. Hay que confiar en Cristo, como María y José. Es que yo creo, espero, pues siempre todo lo que él hace está perfecto, perfecto. Yo creo cada día más su fidelidad, me sorprenderá su fidelidad. No te escondas, ten cuidado, ponte ya horas, porque yo creo y espero, yo creo cada día más su fidelidad. Ahora hablemos a través de la experiencia. Espera, espera, primero, ¿qué significan las experiencias de soledad original y de unidad original? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Aquí la respuesta. El significado de la experiencia de soledad original quiere decir que es un momento y un tiempo especial en el cual vamos a poder conocer y reconocer primero nuestra identidad, para que así podamos tener un momento también personal e íntimo con Dios. Aunque hoy en día se vive de diferentes maneras esta soledad. ¿Sabes por qué me río, señor? Porque muchos me molestan, pero a pesar de eso y a pesar de que me digan, oye, ¿por qué tanto tiempo sola? Oye, o sea, ¿hasta cuándo? Yo sé que tú tienes algo preparado para mí. Y no tengo por qué presionarme. Es más, yo espero en tus tiempos perfectos. Ay, señor, estoy sola, solita, solo yo y mi soledad. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! O sea, señor, tú sabes que yo confío en ti ciegamente, ciegamente. Pero, ¿cuándo, señor? ¿Cuándo me va a llegar a mí el compañero fiel? ¿Cuándo me va a llegar mi amante? Tranquila, amiga, hermana, mujer. Todo a su tiempo. En síntesis, fuimos creados para relacionarnos con Dios, pero también para relacionarnos con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados por amor y para amar. Y esto lo vamos a poder entender mejor en la Trinidad. Así como Dios Padre amó a su Hijo y su Hijo amó al Padre, y ese amor era otra persona que es el Espíritu Santo. Y es así que el tiempo de la soledad y de la unión presentan la perfecta conexión del plan de Dios para con nosotros. Y eso se da a través de nuestras experiencias. Por cierto, ¿alguna vez te sucedió que de pronto todo va bien en tu vida, pero de pronto algo no cuadra? ¿Sientes que algo te falta? Ay, ¿qué me pasa? Si me va bien en la universidad, en los estudios y también en el trabajo, ¿por qué me siento así? ¿Qué me falta? Si te sucedió esto, ¡bingo! Tranquilo, no eres el único. También esto le pasó a Adán. En la creación, a un inicio, Adán estaba solo con Dios, pero de pronto sentía que algo, no sé, una inquietud. Sentía que algo le faltaba. Y más adelante, Dios le presenta el plan que tenía con él. Entonces, tranquilo, no desesperes. La respuesta es simple. Ese algo que nos falta es el relacionarnos, ya sea con un amigo, con un compañero, o quizás en lo más íntimo y personal. Entonces, Dios nos dice en su palabra que tener un amigo es como el aire que respiramos, que tener una amistad es un elixir de vida y que sin ella perecemos. Y es más, quien teme al Señor, ese encuentra un amigo. Aquí, un consejo sabio de nuestro buen amigo, San Juan Pablo II. Él menciona que la esencia de la unidad original reside en el recibir y dar. Cuando Adán conoce a Eva, él la recibe por quien ella es. No intenta cambiarla, ni mucho menos dominarla. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma dignidad. Ambos tienen el mismo valor. Y por sobre todo, ambos son iguales ante los ojos de Dios. Entonces, mis hermanos, el amor no trata de querer cambiar las cosas, sino de recibir y de dar. Porque solo Dios sabe a qué persona nos va a presentar, qué persona nos va a acompañar para estar juntos con Dios. Es así que tanto la mujer como el varón se complementan y ambos se ayudan para alcanzar la perfección, a pesar de sus diferencias espirituales y corporales. Tanto la mujer como el varón tienen que ser respetados y aceptados. Y aquí llegamos a un punto importante. Ojo que nadie obligó a Adán a que pueda unirse en carne con Eva. Es más, él decide. Él usa su libertad y elige a su compañera. Y así ellos podrán contemplar la nueva vida, que es parte de la aceptación y entrega. Ya para concluir, San Juan Pablo II nos dice que nuestras experiencias confirman la unidad original. Hoy en día se tiene una distorsión total de lo que es la unidad original. Y es más, encontramos esas falencias en nuestra sociedad, puesto que también se observa corazones heridos, corazones que han pasado por malas experiencias y no se aperturan al amor. ¿Por qué? Por la distorsión total que hoy en día se tiene. Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelvo mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Pero en fin, ya sean experiencias malas En las cuales tú viviste y recuerdas Que te hirieron, que te lastimaron, que te hicieron sentir mal O ya sean las experiencias buenas En las cuales tú experimentaste la aceptación Ese gozo, esa dicha O incluso el entregarte O el sacrificarte por otros Sean buenas o malas No desesperes Todo eso forma parte del plan original Que Dios tiene guardado para ti No temas No tengas miedo No te cierres Solo escucha la voz de Dios Ora con Él Habla con Él Ten esa conexión perfecta con Él Y Él te revelará Lo que tu corazón anhela No te cierres No te cierres